Ayer, mucha gente estuvo pendiente del chiringuito de jugones, mucha gente estuvo pendiente de Edu Aguirre, que parecía tener una exclusiva mundial en torno a Cristiano Ronaldo. Yo fui uno de los que vi el programa. Yo fui uno de los que caí en el programa y en el anzuelo. ¿Por qué digo anzuelo? Os lo comento ahora. Ahora, resulta que iban a dar pistas o una información directa, ya que sabemos que Edu Aguirre tiene un vínculo tal vez cercano con Cristiano Ronaldo y puede ser evidentemente creíble. Todo se vinculaba a que Ronaldo no iba a continuar con la Juventus y estaban habiendo rumores de que Cristiano Ronaldo podría marcharse al PSG después de la salida de Kylian Mbappé. Entonces, con este revuelo de ver a Messi y Cristiano Ronaldo jugar juntos, evidentemente había mucho hype por escuchar la exclusiva de Edu Aguirre. Voy a dar mi opinión después de comentárosla por si no la habéis visto y luego os diré lo que pienso. Según informa el tertuliano del chiringuito de Jugones, después de mantener la intriga, después de mantener el suspense durante dos horas de programa, nos informa que hay un entrenador muy importante que llama prácticamente todos los días al entorno cercano de Cristiano Ronaldo y es un entrenador que quiere a Cris, a CR7 en su equipo. Está intentando convencer al entorno de Cristiano de que lo quiere en su equipo. Finalmente, al acabar el programa, desvelan el nombre de ese entrenador. Ese entrenador es Ancelotti. Es decir, Ancelotti quiere a Cristiano Ronaldo de vuelta al Real Madrid. Yo cuando vi esa exclusiva dije, ¿te estás riendo de mí, tío? Es más, ¿te estás riendo de todos? ¿Nos mantienes de que tienes una exclusiva bomba de Cristiano Ronaldo y nos informas esto? Para empezar, para empezar y para contestar incluso. De primeras, de primeras, Cristiano Ronaldo está como loco por marcharse de ahí. Está como loco con la situación económica que tiene la Juventus. Que no pueden prácticamente asumir la ficha de Cristiano Ronaldo. Que sabe que tiene un equipo que prácticamente no aspira a nada la Juventus. Si no han ganado ni la Liga. No aspiran a nada. Y Cristiano está ya en las últimas de su carrera. Está en las últimas. ¿Qué le quedarán? ¿Dos años más? ¿Dos, tres años? En el máximo nivel, por así decirlo. Bueno, en el máximo nivel no. En su nivel competitivo, por así decirlo. De marcar goles. ¡Qué gran trabajo de Méndez! ¡Qué gran trabajo de Méndez! Porque Méndez, el representante de Cristiano Ronaldo, ha logrado que se hable de su jugador que no quiere continuar en la Juventus. Al igual que Méndez, no le conviene tampoco. Bueno, a Méndez, cuanto más traspasos haya con Cristiano Ronaldo, mejor para él. Porque más dinerito se va a llevar. Pues ha conseguido que Cristiano Ronaldo esté rumoreado para la Ligue 1 con el Paris Saint-Germain. Para la Premier, si mal no voy... Hostia, la Premier era el City, ¿no? Que lo quería ahora. Era el City. No me acuerdo. Ahora un equipo de la Premier, ahora mismo estoy un poco ido en esto. Y también se ha conseguido que se hable del rumor de Cristiano Ronaldo a España con el Real Madrid. Es decir... A poner en el mercado suculento a Cristiano que lo quiere todo el mundo y en verdad todas son ficticias. Ya de hecho Fabrizio Romano ha desmentido lo de la Premier. Lo ha desmentido. Incluso lo voy a retuitear. Lo ha desmentido. También, por así decirlo, desmiente lo del Real Madrid. Porque el propio Florentino ya habló de un posible regreso de Cristiano Ronaldo. Y es inviable. Es inviable. Porque tiene contacto con el Real Madrid y que no entra en sus planes. ¿Vale? Es más, no entra dentro de la política de fichajes del Real Madrid fichar a un jugador con esta edad. Con esta edad. Y el Real Madrid tiene solo y exclusivamente ojos en este mercado a Kylian Mbappé. Si no fichan a Kylian Mbappé no van a fichar a nadie. A nadie. Y esto lo dicen fuentes muy fiables. Inclusive el propio Fabrizio Romano que podéis ver incluso. Y gracias otra vez Fabrizio Romano por actuar rápido. Por actuar rápido. ¿Qué quiere decir esto? Que se están riendo de nosotros. Nos están usando. Nos están usando prácticamente para publicitar a Cristiano Ronaldo. Para ensalzarlo. Hostia, lo quiere este, lo quiere este, lo quiere este. Ya han usado prácticamente a Edu Aguirre de títere. Yo creo. Méndez. Que se imagina que el que está organizando la orquesta. En plan, venga va. Ahora sonará para... Creo que la City. Ahora lo confirmaré luego en la descripción. O en el primer comentario. Pero creo que era el City. Es que no me acuerdo a ningún otro más. Creo que era el City. Luego ha sonado también para el Paris Saint Germain. Ahora suena para el Real Madrid. Ni pies ni cabeza. Y el que está manejando la orquesta, Méndez. Está claro que es una estrategia de mercado. Y nos están usando a nosotros para que en plan... ¡Uuuh! Y habrá gente ilusa, ¿no? Ilusa no. Porque no es ilusa. Habrá gente, me refiero, que se crea esta noticia. De Cristiano Ronaldo volverá al Real Madrid. Porque lo pide Ancelotti. Me gustaría que alguien en rueda de prensa, antes del partido de la segunda jornada, le pregunte a Ancelotti. ¿Has pedido tú a Cristiano Ronaldo de vuelta? A ver qué dice. Y vamos a reaccionar todos, ¿no? Vamos a reaccionar todos. Pero ya os lo digo yo. De hecho, incluso también ha habido rumores de que la Juventus está convencido de la continuidad de Cristiano Ronaldo. Entonces, yo ayer me sentí engañado. Sinceramente, ayer me sentí engañado. O sea, porque digo, hostia, pues Cristiano Ronaldo... Porque podría ser viable, ¿no? Que el Paris Saint Germain al menos tenga la intención de en plan... Ok, se me marcha Mbappé. ¿Cómo puedo cubrir ese espacio galáctico? Ese espacio de marketing. Pues fichando a otro de calibre. En plan, otro de nombre. Un Cristiano Ronaldo. Haríamos lo imposible. Ya hemos hecho lo imposible juntando al ex-capitán del Real Madrid y al ex-capitán del Barça. Pues imagínate si juntamos a Cristiano Ronaldo y Messi. Sería ya, vamos, apoteósico, ¿no? Pues yo digo, joder, pues pueden ir por ahí los tiros. Se marcha aquí en Mbappé finalmente. E intentan coger a Cristiano Ronaldo. Lo que pasa es que, claro, aquí el fail play son los padres, ¿eh? No existen. No existen aquí, ¿no? No existen. Entonces, lo vería algo muy escabeñado. Pero vería probable de que el PSG se le pasara por la cabeza a esto, ¿no? Pero yo cuando me dicen en el Real Madrid, digo, ¿tanto hype, tanta mierda para esto? ¿Y esto qué es? Y es por eso que yo realmente no sigo el chiringuito a no ser que haya, pues, polémicas. Cuando hay polémicas en el fútbol, por ejemplo, en algún partido o lo que sea, sí que lo miro porque no es porque me fíe de lo que dicen los tertulianos, sino porque sí que es cierto que cogen cámaras, cogen ángulos, analizan con zoom y todo esto. Y a mí también me da, pues bueno, mientras también cogen el reglamento oficial, que lo tienen en la mano, el reglamento. Pues más o menos te puedes guiar un poquito. Pero, pero bueno, al final el tema de noticias y todo esto, yo es que me entero porque lo veo retuiteado. Porque sí que es cierto que sigo al chiringuito en redes sociales, pero no lo veo el programa. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Y no sé, y no es porque sea mal programa, porque realmente un programa es deportivo y de show mediático que creo que es una buena combinación hacer show y dar información deportiva. Creo que es una buena combinación, ojo. Pero a veces se hacen con cada cosa que dices, es que, macho, macho, que lo hemos visto durante no sé cuántos meses con el tema de Leo Messi. Lo hemos visto no sé cuántas veces con más fichajes del Real Madrid y del Barça, tío. ¿Sabes? Y al final no pasa nada. ¿No? Y ahora me viene Edu Aguirre con toda la cara, exclusiva mundial, Cristiano Ronaldo, es pretendido por Ancelotti. Venga ya, hombre, por favor. Venga ya, por favor. Venga ya. Estuve ahí con los ojos achinaos, aguantando despierto para la exclusiva final que es esa. ¿Eh? Es esa. Yo estoy aquí en el ritmo reflexivo, pues, para reflexionar con vosotros. Que no os lo creáis. Mosquito. Y eso, no os lo creáis, no lo digo por mí, porque yo os diga, no, oye, porque yo lo digo yo, no os lo creáis. No, sino es que ya lo ha verificado Fabrizio Romano. Ya lo ha verificado el máximo referente en el mercado de fichajes. Lo ha desmentido. Y no sé si lo retintué, pero bueno, seguidme por Twitter, JKC Live, al igual que en Instagram, JKC Live, porque ahí comparto muchas cositas. Más tarde más vídeos, ¿vale? Así que suscribiros al canal también y darle un buen me gusta si compartes mi misma opinión. Un saludo. Nos vemos más tarde. Chao.